Buenas, ¿qué tal? Estoy por aquí con un breve vídeo para mostraros las últimas compras que he realizado en maquillaje tanto en NARS como en MAC Así que vamos para allá Lo primero son los polvos bronceadores Laguna Os había oído hablar mucho a vosotras y la verdad es que tenía bastantes ganas de tenerlos y son fantásticos, la verdad Dejan un tono de piel increíble Luego necesitaba una nueva base de maquillaje y entonces he probado la Sheer Glow Me la he probado en el stand y me pareció fantástica Tiene una cobertura bastante ligera y ideal para el verano Así que creo que me va a gustar bastante Y como muestras me dieron esta prebase Esta no la he probado, ya os contaré Y luego ya en MAC he comprado el limpiador de brochas Yo normalmente uso el de Make Up For Ever y estoy bastante contenta con él Pero he cambiado a MAC para ver cómo va Después para ir completando la paleta de sombras He comprado esta Que es la Honey Last Tiene un tono dorado precioso Muy bonita Y luego he probado, he comprado dos labiales que no tenía ninguno de MAC Y tenía ganas de probarlos El Fuchsia es el famosísimo Impassionate Y el Coral es el Vegas Ball Creo que son unos colores ideales para esta época del año Y luego también, que ya no tiene nada que ver con maquillaje Os quería enseñar dos cosas nuevas que he puesto en el tocador Por un lado, este portadelas Y por otro, esta lámpara Que a mí me parece preciosa Y bueno, esto es todo Espero que os haya gustado Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!